Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos sean una vez más a este su canal Cupones con Blanca Salazar. Aquí andamos una vez más en la tienda de CVS. Nada más me quise dar una última pasadita para ver qué es lo que había al 90% de descuento, lo de la comida hasta al 75, al 50 si no me equivoco. Y mira, nada más vine porque pues mis hijos querían ver las esferitas y este... Pero miren, esa es mi niña. Ella es mi hija. Como les digo, estamos en la tienda de CVS. Les voy a dar un ejemplo para una compra de gasta 30. Nos van a regresar 10 extra bucks. Acuérdense que esta oferta va a estar vigente hasta el día sábado 21 de enero. Así que si les interesa, pues vamos a comenzar con la oferta. Así que como les digo, la oferta va a ser para gasta 30. Nos regresan 10 extra bucks. Límite de una vez por tarjeta. Esta oferta va a ser la misma que los detergentes, la misma que de los pañales, de las toallitas. Pero si a ustedes no les importan los productos de bebé, pues aquí hay otra opción. Así que yo estaba esperando agarrar cuatro de estas que tienen precio de $9.99 porque son parte de la oferta. Y están a compras una. La segunda te va a quedar completamente gratis. Así que la segunda no lo vamos a incluir en el precio. Así que aquí llevamos $9.99. Yo esperaba agarrar otras de $9.99, pero pues como pueden ver, solamente quedaba una más. Y pues así no me iba a convenir. Así que voy a agarrar dos que tienen precio de $11.99. Acuérdense que una va a ser gratis. Así que ahorita llevamos nada más. Lo del total aquí es $11.99 y $9.99. Porque acuérdense que están a compras una. La segunda te queda completamente gratis. Así que, y para una de estas tenemos cupón digital de $1.00. También vamos a agarrar lo que viene siendo un Charmin. Estos de 6 equivale a 24 rollos. Es parte de la promoción. Y esta semana tienen precio en especial de $8.99. Tienen cupón digital de $1.00. Yo me estaba fijando en agarrar el azul o en agarrar el rojo. Así que los estaba tratando. ¿Qué es la diferencia? Porque pues los dos tienen 6 rollos. Nada más que uno dice que está más suavecito. Y otro más, como más fuerte. No sé, yo iba a agarrar este. Y tienen precios de $8.99 con cupón digital de $1.00. Así que tenemos el Charmin $8.99. Las vitaminas $9.99 por las anaranjadas. Acuérdense que una va a ser gratis. Así que solamente vamos a incluir lo de $9.99 en nuestra matemática. La otra gratis no la vamos a contar. Y las otras más caritas de $11.99. Solo vamos a incluir pues los $11.99. Porque otra es gratis. Así que $9.99, $11.99 y el Charmin $8.99. Se nos va a hacer el total de $30.97. Pero tenemos el cupón digital de $1.00 para las vitaminas. El dólar cupón digital para el Charmin. Después de cupones nos toca pagar $28.97. Si ustedes tienen acaso algún cupón de gasta, lo pueden aplicar. Yo no iba a usar ninguno porque ya me lo gasté. $28.97 es lo que me tocó pagar. Pero me van a regresar 10 extra care bucks por la oferta de gasta. $30.00 nos regresan 10. Y aparte vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibota. Nos van a regresar $2.00 por cada vitamina. Y el límite es de 3. Así que nos van a regresar 6. Y aparte tenemos un bono que cuando completamos 3 ofertas. Nos van a dar un adicional de $5.00. Así que $28.97 me tocó pagar. Me regresaron 10. 6 en Ibota de las vitaminas. Y el de $5.00 de bono. Así que en Ibota me regresaron 11. Y 10 extra bucks. Después del bono, el reembolso y los extra bucks. Estos que vienen siendo 4 o 5 productos. Me va a quedar por el precio de $7.97. O solamente $1.59 cada uno. Y aquí en la pantalla les voy a dejar mi código de referencia. Si ustedes usan mi código de referencia que está aquí. También tengo un link en la cajita de descripción. Te va a llevar directamente para bajar la aplicación. Cuando ustedes escaneen su primer recibo. Les van a dar un bono de bienvenida de $10.00 al escanear su primer recibo. Así que si ustedes no tienen la aplicación. Y quieren usar mi código. Me quieren apoyar. Acuérdense que a mí también me dan $10.00 cuando ustedes usen mi código de referencia. Así que si alguna vez ustedes han usado algún código. En serio se los agradezco. Eso me ayuda muchísimo a seguir haciendo compras. Para compartirles más ofertas. Ya saben. Así que muchas gracias. Y si no lo tienen o lo que se yo. Con que me apoyen. Con que vean mis videos. Con que me dejen manitas para arriba. Eso en serio me ayuda mucho. Y también déjenme saber en los comentarios. Que otros tipos de videos les gustaría ver aquí en este canal. Como saben. Yo no tengo tiendas de la Mayer. No tengo de la Giant. No tengo Kroger. No tengo nada de eso. Pero déjenme saber. Si les gustaría ver algún tipo de video. Otra oferta que les quería compartir. Las pinturas de uña. Los esmaltes. ¿Cómo lo conocen ustedes? Yo lo conozco como pintura de uña. La paparazzi. Esta semana van a estar a compras dos. Nos van a regresar cuatro extra bucks. Límite de una vez por tarjeta. Y tienen precio de dos por cinco dólares. Así que no. Yo al último no las compré. Porque la verdad no las necesito. Pero si ustedes las quieren agarrar. Pues ahí están. Tan más que bienvenidas para agarrarlas. Así que tienen precio dos por cinco. Vamos a pagar esos cinco dólares. Nos van a regresar cuatro por comprar dos. Dejándolas después de los cuatro extra bucks. Por el precio de un dólar. O cincuenta centavos cada una. Así que. Pues sí. Un dólar por las dos pinturas de uña. Se me hace bien. Pero como les digo. No las necesitaba. Yo solamente les quería compartir la oferta. Y también he visto que en algunas cuentas. Hay un cupón de la caja roja. De tres dólares. Para las pintuñas paparazzi. Yo en mi una de mis cuentas. Las tenía. Por eso. Mejor decidí no hacerlas. Pero si ustedes tienen ese cupón de la caja roja. Les van a salir gratis con ganancia. Así que chequen sus cuentas. Porque si lo tienen. Pues les digo que les van a salir gratis. Con una ganancia de dos dólares. Gratis con ganancia de dos dólares. Si ustedes tienen ese cupón de la caja roja. Lo que sí voy a aprovechar. Van a ser estos cereales. Honey Bunches of Oats. La marca Post. Esta semana van a estar a precio dos por cinco. Estos Great Greens. Están ricos. Pero les digo que no hay aquí en mi tienda. De los que son. Que vienen siendo el color amarillo. Es de sabor plátano con nuez. Se los recomiendo. Si ustedes lo tienen en sus CVS. Agárrenlos y van a ver. Están súper ricos esos cereales. Este. Pero miren. Está bien. Chéquense. Dense una fijadita en la comida. Yo al último me agarré estas barritas. Tienen precio de $3.89. Creo que se me hacen más baratas. De las que están en la Walmart. Así que me las voy a aprovechar. Y voy a agarrar estos cereales. Como les digo. Dos por cinco dólares. Pero miren. Ahí están los dos cereales. Dos por cinco. El Charmin. Agarré estos dulcitos. Que eran parte de lo de. Aquí están mis vitaminas. Y como pueden ver en la pantalla. Me dieron mis seis dólares. De reembolso. Y aparte me iban a dar otros cinco dólares. Adicionales. Por hacer la compra tres veces. Así que esto. Pues sí. Miren. Y aquí está mi recibo. Ahí está mi recibo. Los dos cereales. Dos por cinco. Ahí están los dulcitos. Ah, no. Los dulcitos me costaron uno veinticin. Pero miren. Ahí están las vitaminas. Mis cupones se me descontaron. Nada más tenía el dólar. Para este. Una de las vitaminas. Y un dólar para el Charmin. Y ahí están. Diez dólares de extra bucks. Así que. Pues ahí está. Ahí está mi compra del día de hoy. Una compra pequeñita. Pero este había visto. Con Arrando con Norma. Que ella había hecho esta oferta de las vitaminas. Y yo también la quería ir a tratar. Este. Así que. Pues eso será todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver mi video. No se les olvide dejar su manita para arriba. Suscríbanse. Es completamente gratis. Y nos veremos en el próximo video. Adiós chicas. Adiós chicas.